Eres más pura que el sol, más hermosa que Las perlas que ocultan los mares Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán nos libró Salve, salve cantata María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan Los arcángeles pesan tus pies Las estrellas tu frente circundan Y hasta Dios complacido te ve Salve, salve cantata María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Pues llamándote pura y sin manchas de rodillas Los mundos están Y tu espíritu arriba y ensancha Tanta fe, tanto amor, tanto afán Salve, salve cantata María Salve, salve cantata María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Más que tú, solo Dios